Uruguay es un líder en la lucha contra el tabaco. Las medidas que ha tomado el primer gobierno de Tabaré Vázquez han sido muy comentadas favorablemente. Hoy en el mundo hay una tendencia a trabajar contra el consumo del tabaco. Lógicamente es un producto legal, pero es un producto que tiene evidencias científicas en las que ha contribuido el presidente a divulgar, tiene consecuencias para la salud nefastas. Mueren 6 millones de personas por año relacionadas con esta pandemia. El tema de Uruguay, Uruguay es un ejemplo en esta campaña, hemos sido apoyados en el juicio con Philly Morris por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud. O sea, somos un país considerado a la vanguardia de este tema. Y sí, nos consultan, y no solo nos consultan. El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, hizo una mención, mencionó al Uruguay como un ejemplo de control del tabaco, como un ejemplo de enfrentar los bloqueos que hace la industria tabacalera con juicios legales en los distintos foros. O sea que eso le da a usted una idea, y a los oyentes, de la importancia que ha tenido nuestra participación a nivel internacional en defensa de la salud pública.